Con tan solo 15 años de edad, la joven Bergerit Muñoz Monjía, vecina del Cantón de Osa, es portera de primera división del equipo Subasport en Pérez Celedón, o seña de exportación, así lo manifestaron en una publicación que hicieron en la página en Facebook del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa. A la joven le obsequiaron unos guantes.